Préstamela por favor un billetito de los verdes Mañana por la mañana este cuerpito te devuelve Ya pasó sábado y domingo, ya pasó lunes y martes Pero nuestro amiguito no aparece por ninguna parte A Jatayú, Ejiteyú, regresaré, Ejiamberé Esa verá más, la cogeyú, a moco y fe, a nila y perfume, güey Ayer en el colectivo, venida a mi trabajo Permiso me dijo un tipo ni muy alto ni muy bajo Y cuando me bajé empecé a desconfiar Y cuando revisé ¡Adiós la H celular! ¡Viva Calvají! Por mí tienen que votar para que vean el progreso Decía ese gordito que hoy se duerme en el congreso ¡Viva, viva, que viva la dieta parlamentaria! ¡Viva, viva, que viva la anorexia involuntaria! A Jatayú, Ejiteyú, regresaré, Ejiamberé Esa verá más, la cogeyú, a moco y fe, a nila y perfume, güey Por fin, Ejiteyú, mi plantita devolverme O con el ambereti, por fin, hoy muy alegre Dios se lo cobre, me dijo y se despidió con un abrazo Porque había sido, me dejó, un billete falso A Jatayú, Ejiteyú, regresaré, Ejiamberé Esa verá más, la cogeyú, a moco y fe, a nila y perfume, güey A Jatayú, Ejiteyú, regresaré, Ejiteyú, regresaré, Ejiamberé Oye, pillata, en el caballú, a oye, punu, guay, y fue, oye, en inglés ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!